El presidente Joe Biden está en plan de contraataque, acusando incluso a lo que llamó élites del partido de estar detrás de quienes piden que se retire de la contienda. Horas antes, en esta carta a su bancada en el Congreso, insistió que es absolutamente la mejor persona para derrotar a Donald Trump y sacó músculo, recordándole al partido que la mayoría de los votantes lo escogieron para ser su nominado. Pero la preocupación no desvanece. El New York Times reportó y NBC confirmó ocho visitas en ocho meses de un especialista en Parkinson del hospital militar Walter Reed a la Casa Blanca, al menos una de ellas para reunirse con el médico de Biden. La portavoz presidencial negó que el presidente esté siendo tratado de Parkinson. Se rehusó a dar el nombre del médico afirmando que en la mansión presidencial hay más de un millar de veteranos a los que pudo visitar y se batió con reporteros que le acusaron de no ser transparente sobre la salud del mandatario. Karim Jean-Pierre reveló que Biden ha visto a un neurólogo tres veces desde que llegó al gobierno como parte de sus chequeos regulares. Tenemos que calmarnos y esperar a esta semana, dijo el senador Joe Manchin. Hasta ahora al menos nueve demócratas le han pedido al presidente que se retire. La mayoría ha escogido el silencio a la espera de reuniones a puerta cerrada mañana con los líderes del partido. Para esta ex asesora de Bill Clinton, la pelea interna del partido es un peligro para el país. Todo ese lío, eso es lo que están escuchando. No están escuchando las mentiras que dijo Trump, los planes que él tiene para deportar a migrantes. Echándole leña al fuego y pidiendo donaciones, la campaña de Donald Trump pronosticó que Biden se retira de la contienda. Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe, puede pasar en cualquier momento. Pero la campaña Biden no la marcha atrás. Esto lo vimos con los demócratas en Wisconsin, lo vimos con los demócratas en Pensilvania, lo vimos ayer en la iglesia compartiendo con los votantes. Para demostrarle al pueblo estadounidense, primero que todo, que él realmente tiene un plan que ejecutar y que él es la única persona que le puede ganar a Donald Trump. En lo que queda de la semana, dicen analistas, llega la verdadera prueba de fuego para el mandatario. Mañana se reúnen a puerta cerrada los legisladores demócratas con sus líderes, incluyendo esos que todavía no se han pronunciado. Biden es además anfitrión de la cumbre de la OTAN y el jueves tiene la primera conferencia de prensa post-debate. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.